Cautela en las bolsas europeas en esta segunda sesión de la semana, aunque predominio de los números verdes a estas horas, subidas de alrededor del 0,3%, del 0,15% en el caso del IBEX 35 que roza los 9.200 puntos. En Estados Unidos las cosas parece que están algo más optimistas, los futuros estadounidenses vienen ahora con alzas de medio punto porcentual y habrá que ver hasta qué punto un buen comportamiento al otro lado del Atlántico, ayuda a animar un poco a los índices del viejo continente que siguen cautelosos por todo lo que tiene que ver con el Brexit. Mañana será otra nueva jornada clave, se van a votar alternativas a la propuesta de Theresa May y las últimas noticias pasan por ese nuevo parapalo a la Premier británica que ha visto como el Parlamento británico le ha retirado el timón del Brexit. Eso en cuanto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue siendo el tema clave y sigue generando, como les decimos, mucha incertidumbre y mucha cautela en los índices del viejo continente. Respecto a lo que vemos dentro del IBEX 35, hoy a lo largo de toda la jornada se ha visto un comportamiento renqueante de toda esta primera parte de la jornada, queremos decir, se ha visto un comportamiento renqueante en lo que respecta a los bancos. Sabadell es ahora mismo la entidad que más cae, un 3%, lleva toda la sesión siendo el peor valor o entre los peores valores del selectivo español y en el lado positivo tenemos a Inditex haciendo un día más de contrapeso con subidas de alrededor de un 1%. Cabe la pena mencionar también el mal comportamiento de ENCE que una jornada más se sitúa entre los peores valores del IBEX 35 con recortes ahora de en torno al 2%. En el ámbito empresarial hay una serie de noticias destacadas, tenemos que hablar de ese profit warning de Samsung en contraposición a las novedades anunciadas por Apple en la pasada jornada respecto a su servicio de televisión de vídeo en streaming, unas novedades que sin embargo dicen los analistas no fueron tales, no fueron excesivamente nuevas podríamos decir y de hecho Apple terminó la jornada pasada con recortes. También tenemos que hablar de otras noticias corporativas destacadas como por ejemplo de esa compra de Karim, su competidor en Oriente Próximo por parte de Uber. Por lo demás está siendo una jornada relativamente tranquila y ya les decimos mucha cautela en las bolsas, muy pendientes los inversores de todo lo que pueda ocurrir en torno al Brexit.